Ya no brillan las estrellas Ya la luna está muy triste Ya no suenan las campanas Desde el día en que te fuiste ya Se quedó el puente solo La casa está abandonada Y las flores de la encina Han quedado deshojadas Dime tú Puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada O por la orilla del río Dime tú puente de piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido Ya no brillan las estrellas Ya la luna está muy triste Ya no suenan las campanas Desde el día en que te fuiste Ya se quedó el puente solo La casa está abandonada Y las flores de la encina Han quedado deshojadas Dime tú Puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada O por la orilla del río Dime tú puente de piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido Quédate sentada donde estás, hasta el final de la canción, como si nada Piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar Ciertas miradas, soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar en tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Voy a contar la historia de un cantante Que entre el público vio a la que fue su amante Y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera Debo aclarar que no es la vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Ya me olvidé de ese cariño falso Que hoy me viene a pagar con un aplauso Quédate sentada donde estás Que soy el eco nada más Que soy el eco nada más de tu conciencia Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut y despedida Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut y despedida Que soy el eco nada más de tu conciencia Ingrata Que soy el eco nada más de tu conciencia Sin tu amor estoy perdido Y mi alma llora por ti Si te fuiste desde mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Mi corazón si te quiere Y mi alma mucho más Y si tú me abandonaste Por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo Porque es el signo de Dios Y si tú ya no me quieres Porque pobre sigo yo Mamá No me dejes Ya te fuiste desde mi lado Y yo sufriendo Y yo sufriendo quedé Mis ojos mucho añorados Por tu desprecio mujer Si algún día tú regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás Aquí encontrarás a lo pobre Que por siempre te amará Música Música Cada vez que veo Puedo salir el sol Puedo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Música Cuando estoy yo solo en casa Me pongo a pensar Me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro Oh mujer Música Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver No te dejaré No te dejaré partir pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Sin tu amor Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Solo tú Solo tú Mi forma de sentir Solo tú Solo tú Hoy que no estás a mi lado Siento una inmensa soledad Presiento que jamás Volveré a verte Volveré a verte Y eso me lastima Me hace llorar Siento que mi vida Se está acabando Y que no te veré Ni en la eternidad Cuánto era el amor que me tenías Que es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré Y que no te veré Ni en la eternidad Tanto era el amor que me tenías Que es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Me siento solo, solo, solo Como no, no me había sentido Como nunca me sentí Me enamoré Me enamoré De ti como aquel niño Que se enamora Del juguete caro Pero yo sé Que tú me niegas tu cariño Porque no tengo Dinero pa' comprarlo Soy humilde Lo sé Por mi pobreza No quieres darme Ni un poquito de tu amor Sé que tú Contemplas tu belleza Y la riqueza Que te ofrece solo amor Juguete es el amor Porque en la vida Como un juego Se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré Me enamoré De un imposible Estás jugando Con mi vida Y con mi amor Juguete es el amor Porque en la vida Por un juego Se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré Me enamoré De un imposible Estás jugando Con mi vida Y con mi amor Juguete es el amor Porque en la vida Porque en la vida Por un juego Se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré De un imposible Estás jugando Con mi vida Y con mi amor Juguete es el amor Porque en la vida Por un juego Por un juego Se engaña el corazón Se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré De un imposible Está jugando Con mi vida Y con mi amor Quédate Quédate No te vayas Tan temprano Tan temprano Y dejemos Que la aurora Nos encuentre Siempre así Quédate Quédate Tu presencia Me hace falta No permitas Que la aurora Te separe Así de mí Si te vas No tendré más Tu sonrisa Ni en mi piel Esa caricia Que me ha dado Tanto amor Quédate Quédate No quisiera recordarte Que si llegas a marcharte Paz Paz No habrá en mi corazón Quédate Tu presencia Me hace falta No permitas No permitas Que la aurora Te separe Así de mí Si te vas Si te vas No tendré más Tu sonrisa Ni en mi piel Esa caricia Esa caricia Que me ha dado Tanto amor Quédate No quisiera Recordarte Que si llegas A marcharte Paz Paz No habrá en mi corazón O... ... ... ... Me ... ¡Suscríbete al canal! Te quieres casar Pero yo soy pobre, no tengo dinero Te tendrás que esperar Un pobre nomás Te lo digo llorando y el alma sangrando No puedo ser más Te tendrás que esperar Si han pasado los años, si te he hecho daño Por hacerte esperar Un pobre nomás Te lo digo llorando y el alma sangrando No puedo ser más Si me pongo a llorar Te estoy maltratando Te estás acabando Esperando nomás Un pobre nomás Te lo digo llorando y el alma sangrando No puedo ser más Me quiero morir Porque el sentimiento que traigo yo adentro Me quiere decir Lo vas a matar La tienes cansada Llorando en su almohada Esperando nomás Música ¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi paloma? Ya se perdió, se fue muy lejos del pueblo Nadie la vio, se fue una fresca mañana Yo la busqué, estaba sola a su casa Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobreza fatal Cuídala mucho Dios mío Y no ha de ser para mí Ya no se la ves a nadie Mejor que sea para ti Cuídala mucho Dios mío Y no ha de ser para mí Ya no se la ves a nadie Mejor que sea para ti Ay, como sufro al menos Recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de ese amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte la verdad Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Hoy me arrepiento de verdad Después que te hice tanto mal Después que te hice tanto mal Pero si me has de perdonar Dan esperanzas de volver De volver a estar contigo Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro mi bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Yo sé que esta noche A la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor De mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo En un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me fijas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me fijas amor Te besaré Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me fijas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y al abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Fue un sueño Un sueño Un sueño Un sueño Me foto Muy presente Me Y que acabo de chewing Mirabas Sugrad. Sé que me dejas, lo adivino en tu mirada, te voy a ver partir, quieres sentirme con el alma destrozada. Piénsalo bien amor, si ahora me dejas te lo pido, ya no vuelvas, porque mi corazón tiene su orgullo y hallará quien lo comprenda. Quise ser para ti, esa dulce quietud, de tus sueños dorados, ya te di mi calor, y en pedazos mi amor, como lo habías deseado. Pero te vas de mi, pues si a tus besos me presaquian despedida, deseo que seas feliz, y en otro encuentres lo que anhelas en tu vida. Quise ser para ti, esa dulce quietud, de tus sueños dorados, ya te di mi calor, y en pedazos mi amor, como lo habías deseado. Pero te vas de mi, pues si a tus besos me presaquian despedida, deseo que seas feliz, y en otro encuentres lo que anhelas en tu vida. Nunca oí consejos y me enamoré, yo al ras del suelo y tú siempre volando. Tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, te gusta el dinero y la comodidad. Por eso me dejas muy triste, por eso me dejas muy triste y herido de muerte, que suerte. Oro, tú me has cambiado por oro, te has olvidado de lo sentimental, por un puño de metal. Oro, el amarillo del oro, te gustó más de lo que yo te ofrecí, y ahora tú te vas de mí. Oro, el oro cambio tu amor. Yo te regalé una luna sin miel. Una cama blanda y una almohada repleta de sueños pequeños. Oro, tal vez no bastó con lo que tengo aquí, y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos vacíos. Oro, tú me has cambiado por oro, te has olvidado de lo sentimental, por un puño de metal. Oro, el amarillo del oro, te gustó más de lo que yo te ofrecí, y ahora tú te vas de mí. Oro, el oro cambio tu amor. Oro. Oro, el oro cambio tu amor. Por culpa de tu amor vivo llorando, por culpa de tu amor desesperando. El pobre corazón que te di tanto. Por culpa de tu amor vivo llorando. Por culpa de tu amor vivo apurando. En este viaje triste se va mi vida, y llevo un equipaje de rotas alegría. Mátame si quieres, pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides. Mátame si quieres, pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides. Por culpa de tu amor vivo llorando. Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor vivo apurando. Por culpa de tu amor vivo apurando. En este viaje triste se va mi vida, y llevo un equipaje de rotas alegría. Mátame si quieres, pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides. Mátame si quieres, pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides. Mátame si quieres, pero no me olvides. Mátame si quieres, pero no me olvides. Mátame si quieres, pero no me olvides, pero no me olvides. Mil veces te advertí, mi miedo al sufrimiento Y tu cobarde mente, me heriste hasta morir Juguete fui de ti, juguete de tus besos De tus falsos amores, yo fui tu diversión Malditos sean los besos de tu boca Malditos sean tu modo de querer Maldita la influencia que tú tienes Que destrozó mi vida y acabó con mi ser Juguete fui de ti, juguete de tus besos De tus falsos amores, yo fui tu diversión Malditos sean los besos de tu boca Malditos sean tu modo de querer Maldita la influencia que tú tienes Que destrozó mi vida y acabó con mi ser Maldita la influencia que tú tienes Maldita la influencia que tú tienes